Muy buenas, hoy vengo a hablaros de Argyle, la nueva película de Universal Pictures. Y si toca hablar de esta película, a ver, veamos primero, ¿quién no sale en Argyle? ¿Quién no sale? Esta cinta dura 139 minutos, 2 horas 10 por ahí, ¿vale? Que no se me hizo nada larga, tiene mucha acción, ya lo veremos porque es un thriller de acción con toques de comedia, de espías, y además sale uno de mis actores favoritos, y no es Henry Cavill, aviso, pero primero vamos al turrón, vamos primero a describir, ¿no? ¿De quién es la película? ¿Quién la dirige? Esta película está dirigida por Matthew Vaughn, que sí, es guionista y director, y la anterior película que ha dirigido ha sido The Kingsman, la primera misión en 2021. Esta película también de espías, muy divertida, con Ralph Fiennes, Harris Dickinson, etc. Y también ha dirigido Kingsman, El Círculo de Oro, con Taron Egerton, Colin Firth, Julianne Moore, ya sabéis. Kingsman, Servicio Secreto, en 2014. Igual, Colin Firth, Taron Egerton, Samuel L. Jackson, Mark Strong, etc. Después, ha dirigido anteriormente en 2011 la película X-Men, primera generación, al igual de Kick-Ass, listo para machacar, y una película que para mí es una de mis favoritas, que es Stardust, por favor, mirarla, echarle un vistazo. Charlie Cox, sí, nuestro querido Dark Devil, está en la película, también Claire Danes, Michelle Pfeiffer, Robert De Niro, Mark Strong también, Peter O'Toole, perdón, hay muchísimo, hay un casi impresionante, y es mega divertida. Os vais a reír mucho y es súper bonita, como está contada esta historia, de verdad, de mis favoritas, la tengo por ahí en formato Fission. Y la primera película que dirigió fue en 2004, con Layer Cake, Crimen Organizado, en la que tenía también a Daniel Craig, Tom Hardy, Jane Foreman, Sally Hopkins, entre otros. Así que, bueno, creo que hay películas que tiene ese director que son muy buenas, a mí, por lo menos, me gustan mucho. El guión es de Jason Fox y basada en la novela de Ellie Conway. Tiene una música muy pegadiza, si ya la vais a ver, viene del Reino Unido, y tiene en el reparto, vamos a encontrarnos a Bryce Dallas Howard, a Henry Cavill, y a este pedazo de actor que me encanta y que siempre, siempre baila en sus películas, y es Sam Rodwell. Por favor, échale un vistazo a la filmografía de este actor, que me encanta, sobre todo en tres anuncios a las afueras, peliculón, peliculón. Entonces, también tenemos a Brian Cranston, a Katherine O'Hara, sí, Katherine O'Hara, Dua Lipa, Ariana DeVos, John Cena, Samuel L. Jackson, Sofía Boutella, Rob Dallanay, etcétera, etcétera. También vemos a Jean Luisi, a la que vimos en Crazy Rich Asians. Es decir, hay un cast impresionante, ¿vale? Como he dicho, es una película de acción con tintes de comedia, tríle, tienes que averiguar quién es el malo, quién es el bueno, etcétera. Está muy enrevesada, pero mola mucho, es muy, muy, muy divertida, es súper palomitera, es para pasarte un gran rato en el cine, y eso siempre se agradece. Entonces, vamos ahora al turrón. Ahora sí vamos a ver, te voy a contar solamente lo que necesitas saber para ver la película sin spoilers, como siempre. Entonces, aquí vamos a encontrarnos con una escritora, una escritora de libros que siempre es mega, súper conocida, tiene un gran séquito, tiene un gran fandom ahí, porque siempre la gente espera con ansiedad y con muchas ganas sus libros, porque sus libros hablan de espías, de persecuciones, ella se llama Eli Conway, entonces ella y su gato, tiene un gato súper cuco, de verdad, muy cute el gato, entonces ellos son pues esta pareja, digamos, ¿no? Siempre esperan con ansiedad toda la gente para leer estos relatos de espías de esta autora, ¿no? Entonces empieza así. ¿Pero qué pasa? Pues que ambos se van a ver inmersos, ambos, sí, ambos, o sea, tanto la dueña como el gatete se van a ver inmersos en un mundo de espionaje, donde parece ser que nada es como creemos. Entonces, es muy difícil de contarle las hipnosis de esta película porque es todo, quizás se basa, durante las dos horas, ya te he dicho que va a ser la introducción y después vas a empezar a desmenuzar un poco cada cosa, cada cosa que te va mostrando. Entonces, por favor, si puedes, evita ver el tráiler, pero ya con esto que te he contado, seguro que lo vas a pasar pipa porque no tienes que saber nada más. Tienes que saber que hay una protagonista que va a tratar de cómo su vida va a cambiar, va a dar un giro de 180 grados junto a su gatete, que eso mola mucho, no le pasa nada al gato, por favor, de verdad, tranquilos. Y cómo esta vida que ella tenía de escritora, tratando de hacer sus cosas tan tranquila, pues da un giro muy, muy brusco a lo que ella no está acostumbrada y tiene que pensar qué está pasando, a quién creer, quién es el bueno, quiénes son los malos, etc. Entonces, eso es lo único que tienes que saber. Tiene mucha acción. Henry Cavill está muy divertido, está guay, como siempre en su línea. Bryce Dallas Howard, Sam Rodwell, todos, cada uno de ellos tiene su momento particular y sobre todo que se hace muy amena. Es decir, es una película de espías, de acción cómica. Ya está, no tienes que saber absolutamente nada más. Yo creo que es mega, mega, mega palomitera y es ideal para pasar un gran rato en el cine. Yo sé que quizás no te he contado mucho, pero es que ya sería caer en un spoiler si te digo algo más, sinceramente. O sea, así que si confías y te gustan los vídeos aquí en Movies, de verdad que no te la puedes perder porque es muy ligera de ver, es muy ligera, es mola mucho. Está bien todo ambientada, las escenas, las coreografías de las peleas son brutales. La música, como te había dicho al principio, también es muy divertida. Está guay, yo creo que todos estos elementos han dado como resultado una cinta que se agradece ver en pantalla grande por todos estos elementos mostrados antes que te he dicho y que está muy bien para pasar un rato divertido. ¿Qué más te puedo decir? Hablando del guión, la historia me parece una historia que me la creo. No es una historia que yo diga, no, me la creo en cierta manera. Hay muchas cosas que después dices, perdón. Pero son para que sacar este momento divertido al espectador, esas risas disparatadas, porque al fin y al cabo son esos momentos disparatados que vamos a ver en la película, pero mola mucho. Entonces, bueno, ¿qué más? Para terminar, porque no quiero que se me haga muy largo, ya que no puedo contaros muchas cosas. Yo creo que a nivel visual está muy bien, los actores están súper simpáticos. Ya sabes que siempre hay ese temor de decir, hay tantos buenos actores aquí que dudo que la película sea divertida, pero a mí me ha entretenido bastante. La volvería a ver en el cine y la vuelvo a ver. Ya sabéis que muchas veces veo la película dos veces, porque a los pases de prensa solo voy yo, pero después la veo con Javi o con cualquier amigo que le guste, amiga. Estos tipos de películas y yo siempre me apunto al cine. Creo que es uno de mis lugares favoritos para mí y también las películas en casa, obviamente. Pero esta película, Argyl, yo creo que tiene muchas cosas que contar. Como he dicho, me gusta mucho aparte este director. Estamos hablando de Matthew Vaughn, que ha hecho muchas películas para mí que me han resultado mega divertidas, como Kick-Ass, como The Kiss Man, y con ese toque que tiene. Pero, pero, eso sí te aviso. Dura, como ya te he dicho, 139 minutos, 2 horas 10. Es decir, no se hace larga, pero, 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 quizás se le podría haber quitado, yo qué sé, media hora. Puede ser, pero yo creo que aquí rige también un poco el estilo de la película. Es muy... Pero yo creo que quizás aquí habrían cosas que no te hayan podido contar mejor, porque hay que descifrar muchos personajes, hay que descifrar muchos códigos, hay que descifrar muchas pistas. Entonces, creo que, sinceramente, para mí los 139 minutos están muy bien. Así que nada, soy Verónica. Como siempre, estamos aquí en Movies.es. No olvides darnos un gran me gusta, por favor. Suscríbete, muy importante, a nuestro canal para que no te pierdas nuestro contenido. Y, como siempre, nos vemos en la siguiente videocrítica. ¡Gracias!